Sin lugar a dudas que Viña del Mar, por su categoría de capital del turismo, tiene mucho que ofrecer. Y una de sus atracciones son Gypsy y Tritón, dos delfines que con sus habilidades cautivan a grandes y chicos. El espectáculo del delfinario se complementa con la actuación de clavadistas, que se lanzan desde una torre de 23 metros de altura. Lo que se necesita mucho es concentración más que nada, para realizar bien un clavado. De las cuatro águilas de acero, solo una es de la tierra de Cantinflas. Los otros tres son chilenos, de Arica, donde fueron contratados hace ocho veces, cuando se decidieron a cambiar los saltos ornamentales por el peligro.